¿Qué importa si hace falta? ¿Qué importa gritarme atrás? ¿Qué importa volver a lo mismo? No me alcanzo ¿Qué importa si no existe? ¿Qué importa no puedo olvidar? ¿Qué importa si es sordo a mis quejas? Yo le canto, yo le canto, yo le canto Yo le canto para despertar todos sus sentidos Yo le canto para que un día quizás se vuelvan amigos ¿Qué importa si es pecado? ¿Qué importa pensar que ya fue? ¿Qué importa aprender del pasado? No me canso, no me canso, no me canso Yo le canto para despertar todos sus sentidos Yo le canto para que un día quizás se vuelvan amigos Yo le canto y no me canso Yo le canto y no me canso Yo le canto y no me canso Con otra pareja y juntos se acuestan debajo del cielo a descansar Y en una mañana el rocío despierta las ganas Para comenzar a buscar un rayito de luz Se asombra por la montaña y va cocinando el calor debajo de la tierra No hay más remedio que salir en busca de aire y compartir sus secretos Si usted no sabe cuál es la historia del trabalenguas No importa, yo vengo a contarle una vez más No me canso No hay más remedio que salir en busca de la tierra Es el amor 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 Gracias.